¡Cantos polémicos se vivieron en el derbi de Sevilla, que se disputó en el Estadio Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Real Betis, donde la afición local arremetió contra el mexicano Andrés Guardado. Y es que no olvidan aquel gesto polémico que tuvo el seleccionado nacional mexicano al imitar la agresión que sufrió Joan Jordan por parte de la afición del Betis con un objeto lanzado desde las gradas durante los cuartos de final de la Copa del Rey. En aquella ocasión el equipo dirigido por Manuel Pellegrini se llevó el triunfo gracias a un gol de Sergio Canales. Al término del cotejo, Andrés Guardado celebró con una botella de agua pegándole sobre el rostro, haciendo alusión a la agresión sobre Joan. En el reencuentro de ambas escuadras, la afición del Sevilla no se olvida de las burlas del mexicano y cantó, ¡Guardado, muérete! Al final, el partido se quedó a favor de los locales al derrotar 2 por 1 al Real Betis. ¡Guardado, muérete!